Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a nuestro informativo Entérate en la 10, espacio en el que mostramos a la comunidad qué se está haciendo en nuestra localidad. El día de hoy tendremos a tres encargados y profesionales que nos hablarán sobre los siguientes temas. El primero, el trabajo articulado con las comunidades étnicas de la localidad. El segundo, las ayudas técnicas que se les ha brindado a la población con discapacidad. Y por último, las estrategias que se están desarrollando en torno a la seguridad. Las comunidades étnicas de nuestra localidad también hacen parte del trabajo articulado que desempeña la Surred Norte y la Alcaldía Local, para acompañar y apoyar a las familias que hacen parte de esta población. En el día de hoy estamos con los equipos étnicos de la localidad de Engativá y Teusaquillo. Nuestra labor consiste en llevar y hacer reconocer la medicina ancestral, los saberes propios en la localidad. Nosotros hacemos relación con los diferentes líderes consultivos y las mesas autónomas que hay en la localidad. También a nivel interinstitucional, con la Secretaría de Integración Social, con la Secretaría de Gobierno, con la Subdirección de Asuntos Étnicos, el IDEPAT. Esto se hace para fortalecer los espacios de participación, para que haya una visibilización total de los saberes que ellos tienen y poderlos dar a conocer y poder fortalecer los espacios de participación. Con el fin de apoyar y promover la inclusión de todos y todas, desde el área de ayudas técnicas de la Alcaldía, hemos desarrollado entrega de herramientas y soportes para las personas en condición con discapacidad. Adriana Manzano, referente encargada de esta área, nos dio un balance sobre estas ayudas. El proyecto 1477 busca favorecer las capacidades, autonomía e independencia funcional y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad en la localidad en Gatúa, en el marco de la participación social, por medio del otorgamiento de dispositivos de ayudas personales a las personas con discapacidad que permitan la inclusión al entorno familiar y comunitario. A la fecha, el proyecto, en los cuatro años, ha beneficiado a 606 personas con discapacidad y estamos en la formulación de la última vigencia del 2020 para beneficiar las últimas 600 personas del contrato. El contrato entrega como ayudas camas hospitalarias, sillas de ruedas, sillas sanitarias, barras de sucesión. Son dispositivos que el POS, el Plan de Beneficios de Salud, no entrega. Esos son los que nosotros entregamos a través de la Alcaldía, el Fondo de Desarrollo Local. ¿Cómo pueden acceder a estas ayudas? Estamos, se inscriben en una lista de espera, lo pueden hacer a mi correo directamente, yo soy adriana.manzano.gov.to, con la información básica de la persona que requiere la ayuda, el nombre de la persona, el número de cédula, la identificación, la edad de la persona, a qué EPS pertenece, dirección y teléfono donde lo podamos ubicar, el diagnóstico que tiene en este momento, el nombre de su cuidador o cuidadora, el teléfono de la persona que los cuida y la dirección de ellos. Esa es la forma como acceder. Con eso ingresan a una lista de espera y nosotros después nos vamos comunicando con ustedes para ser parte de este proyecto. La alcaldesa local, Ángela María Moreno, nos habló un poco sobre el balance entregado en el Consejo de Seguridad, con base a las estrategias y acciones que se han desarrollado en la localidad. Desde Alcaldía Local lideramos el Consejo de Seguridad, la máxima instancia para establecer acciones conjuntas para garantizar la seguridad y la convivencia en Engativá. En este Consejo nos acompaña la Policía, el Ejército Nacional, la Fiscalía, Personería, Migración Colombia y las Secretarías de Gobierno, Integración Social y Seguridad, Convivencia y Justicia. Hicimos un balance de las acciones interinstitucionales desarrolladas durante el mes de agosto y los resultados son positivos, dado que hubo una reducción significativa en la mayoría de los delitos. Sin embargo, es necesario fortalecer la labor de prevención y mitigación de estos flagelos, tales como el robo de bicicletas. Continuaremos con las estrategias de inspección, vigilancia y control, los operativos a habitantes de calle, vendedores informales, domiciliarios y ciudadanos extranjeros, el Plan Baliza de la Policía, los operativos nocturnos con la Fuerza Pública y llegaremos a más comunidades en diferentes sectores de nuestra localidad para coordinar el trabajo entre policía, comunidad y alcaldía, lo que permitirá una pronta reacción para combatir el delito en nuestra localidad. Y ahora, mis cinco notas. Uno, se realizaron operativos de inspección, vigilancia y control con el fin de verificar el cumplimiento de las nuevas medidas del aislamiento selectivo en el país. Dos, se llevaron a cabo operativos de recuperación del espacio público y bicirrecorridos en puntos estratégicos de la localidad. Tres, se firmó un acta de compromiso con la Surred Norte que beneficiará a la comunidad en la prevención y atención de enfermedades crónicas a través de la estrategia Ciudades, Entornos y Ruralidad Saludable, CER. Cuatro, la alcaldesa local junto con la policía se reunió con la comunidad de varios sectores para socializar las diferentes problemáticas que se presentan allí. Cinco, continuamos apoyando a las familias de nuestra localidad, por ello se hizo entrega de ayudas humanitarias en algunos barrios de la localidad. Muchos son los puntos a tener en cuenta en la normativa de la nueva realidad. Como ciudadanos nos preguntamos constantemente qué debemos hacer para no incumplir las normas de esta nueva medida. Aquí te lo explico. Uno, habrá libre circulación y movilización de personas. Sin embargo, aquellas personas que presenten síntomas de COVID-19 o enfermedades respiratorias tendrán que permanecer en sus casas. Dos, las personas podrán ir a los restaurantes o plazoletas de comida cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad, con el distanciamiento de dos metros entre cada mesa. Bogotá tendrá como estrategia al aire libre este servicio. Tres, los niños pueden salir, al igual que las personas mayores, sin embargo, deberán cumplir con todas las medidas de distanciamiento social. Cuatro, cada persona podrá salir a realizar deportes al aire libre. Se abrirán 65 parques y 125 kilómetros de ciclovía, pero no se podrán realizar actividades que impliquen contacto físico como jugar fútbol. Cinco, podrán ingresar a establecimientos de comercio como centros comerciales, supermercados y plazas bajo la restricción de pico y cédula, además de las normativas que establezca el lugar. Seis, podrán salir de la ciudad a cualquier municipio sin ningún problema, pero deberán conocer las restricciones que tiene su destino. Siete, si viaja a cualquier ciudad o municipio, podrá quedarse en hoteles que cumplan con todas las medidas de bioseguridad y protocolos de cuidado para las personas. Ocho, se recomienda máximo tres personas en vehículos particulares con el uso del tapabocas y buena ventilación. Nueve, está prohibido el consumo de bebidas embriagantes en la calle y establecimientos. Diez, el uso del tapabocas es completamente obligatorio. A pesar de que un 90% de las actividades se reactiven, la ciudadanía no podrá bajar la guardia ante el riesgo de este virus. Agradecemos a todos ustedes por acompañarnos y los invitamos a que se suscriban en nuestro canal de YouTube y darle clic en la campanita de notificaciones, además de seguirnos en nuestras redes sociales oficiales. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!